Este cáncer no solamente afecta a la mujer, también afecta al hombre en un por ciento, en un por ciento aproximadamente 1 entre 1.000. La mamá va a presentar una normalidad, una consistencia un poco dura en su palpación. La mamá afecta a diferir. En el cáncer de mamas las células van a estar agrupadas formando tumores, pequeñas pelotitas, que pueden viajar y diseminarse por todo el cuerpo. Existen dos tipos de tumores en la mamá, tanto benigno como maligno. Los benignos van a estar localizados y los malignos van a estar diseminados o pueden diseminarse por todo el cuerpo. Entre el 50 y el 60 por ciento de las mamas están formadas de grasa. El resto va a ser componente muscular de vasos sanguíneos, nervios y gramos. Donde va a estar involucrada la menopausia tardía después de los 55 años. También va a ser un factor de riesgo. La menstruación, el comienzo de la menstruación a una edad antes de los 12 años aproximadamente. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites. A Comisión Anожалуйста. Gracias por ver el video.